¿Dónde está Iván Márquez? La capital de la república y se fugó y se fugó para volverse a los sitios de delincuencia protegido por el gobierno de Maduro en Venezuela y dicen que allá fue atacado y la primera noticia es que había sido muerto pero después que había sido herido y que estaba fuera de circulación. Está en condiciones en que no se puede ver ni oír pero insisten en que hablan con él pero nadie lo muestra ¿no es así? Sí, nadie lo muestra pero hay una revelación yo no sé hasta qué punto esto puede ser cierto y citaré la fuente es la revista Cambio, el portal Cambio que dice que hubo una reunión hace unos días la semana pasada entre el comisionado de paz Danilo Rueda y alias Iván Márquez. Ni la casa de Nariño ni el comisionado de paz ha confirmado ni tampoco ha desmentido la información, eso dice alguna cosa. Según la fuente la reunión fue por dos horas, tuvo lugar en territorio colombiano, dicen que Márquez estuvo acompañado por José Vicente Lesmes alias Walter Mendoza que es el de uno de los hombres clave en la creación de las columnas de las FARC, quien es el vocero en estos momentos de lo que llaman la disidencia pero que también se dice en ese mismo informe de cambio que Iván Márquez habló sobre la necesidad de lo que pasó con el proceso anterior de paz y planteó las situaciones que lo llevaron a él a retirarse del acuerdo de paz que firmaron con el gobierno Santos. Rueda supuestamente le habría explicado la versión de la paz total a Iván Márquez y le invitó a tomar la decisión de parar la violencia contra la fuerza pública y los civiles. Por ahora doctor Fernando lo que se dice es que Iván Márquez luego de ese atentado del 30 de junio quedó afectado en una de sus manos, una de sus piernas y lo único que se sabe. Evidentemente no hay fotografías, no hay audios, pero se dice que hubo ya una reunión entre Danilo Rueda que es el comisionado de paz y el terrorista Iván Márquez pero que además la reunión no fue en Venezuela como muchos hubiéramos pensado sino que se produjo en Colombia. Bueno, pero no lo graban, no lo muestran, no se sabe de Iván Márquez finalmente nada y pues falta que no.